Euphoria, campeón nacional, pero con un sabor quizás un poco amargo. Sí, sí, la verdad que sí. Campeonato Mundial y Campeonato Nacional, que me deja un poquito triste por el desenlace de la lucha. No queremos que esto pase. Es un espectáculo, sí hay rivalidades, pero sobre todo el público es el que merece un buen espectáculo. Desgraciadamente, los accidentes pasan, y ni modo, así se obtuvo el campeonato. ¿Qué se puede hacer? Euphoria, ahora los infernales se adueñan del peso completo, hechicero con el Mundial y ahora tú con el Nacional. Así es, así es. Hemos faltado un campeonato. Mefisto está peleando por el de él también. Viene el eliminatorio por el Campeonato Mundial de Tercias. Esperemos también tener ese campeonato en la cintura. ¿Esta sensación te obligaría moralmente a darle la primera oportunidad a Gran Guerrero? Por supuesto, lo dices muy bien. Yo creo que él se merece una oportunidad, la primera oportunidad por la disputa de este campeonato. Mi primer reto sería él. Y la verdad, espero se recupere pronto. Yo sé que hay tiempos para disputarlos, pero ojalá y seas tú, Guerrero, el primero. ¿Cómo fue para ti la eliminatoria? Primero, último Guerrero, Star Black, y después Gran Guerrero. Mira, dos luchadores muy difíciles. Tres luchadores muy difíciles que me tocaron. Dos de los mejores luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un luchador que viene empujando mucho de Guadalajara. La verdad, una eliminatoria muy difícil. Yo creo que los rivales también que estuvieron antes en otras luchas, cualquiera que se lo hubiera podido haber llevado. Me toca a mí. ¿Qué te puedo decir? Es un formato muy difícil. Son luchas muy cortas donde hay que aplicarse y hay que ser efectivo. Este final no es como te hubiera gustado, pero eran pesos completos. Imposible de no terminar así un encuentro. Sí, la verdad que sí. Unas luchas muy difíciles. Ya lo dices, pesos completos. Normalmente la gente ve otro tipo de luchas, ¿no? Pero así es esto. Así son los eliminatorias que está hacia el Consejo. Somos luchadores de alto rendimiento. Pues a darle, ¿no? Al final reconoces como profesional aplaudiendo a Gran Guerrero. Claro que sí. Se merece todo mi respeto, como le decía al público. Independientemente que ahora yo tenga el campeonato y que haya muchos, haya muchos que no les haya gustado. Pero el reconocimiento para Gran Guerrero es el principal que debemos de tener. Porque se entregan y no sabemos, nadie sabemos cómo vamos a bajar. Todos dicen, sabemos cómo subimos, pero nadie sabemos cómo vamos a bajar. Yo creo que el aplauso es más que merecido para él. Euforia, te sorprendió Gran Guerrero en el pasillo cuando ibas haciendo la presentación. ¿En algún momento pensaste que tal vez Último Guerrero podría de pronto sorprenderte en la batalla? Mira, los conozco muy bien. Estuvimos mucho tiempo juntos. Es algo que nosotros teníamos como regla, ¿no? Déjalo solo. Si él está en un mano a mano, déjalo solo. Nunca lo hicimos, ahora no fue la excepción. Les agradezco, les aplaudo también ese gesto a los dos. Sé que hay rivalidades, rivalidades muy fuertes. Pero ahora, así como los hombres, como los verdaderos luchadores, arriba del rin de uno contra uno, nada más. Afuera, el año pasado estuviste muy cerca de convertirte en rey del inframundo. Ahora eres rey nacional. Sí, hombre, ¿qué te puedo decir? Me hubiera gustado haber tenido también rey del inframundo. Terrible, es un luchador magnífico. Un luchador muy agarrido, con mucha experiencia, con mucho colmillo. Al igual que los que tocaron ahora en la eliminatoria. No le tocó estar ahora a él en las finales, pero es un gran representante también de los pesos completos. Oye, Foria, ¿el título a quién va dedicado ese campeonato nacional? No, sin duda alguna, todos estos campeonatos son para el soberano. O Foria nos decías hace unos meses, cuando dejabas a los guerreros. Cuando yo me vaya, van a empezar a cambiar las cosas, van a empezar a llegar resultados para mí, ya no tanto para el equipo. Y bueno, hoy lo estamos viendo. Tú te coronas de manera individual. Lo que queda claro es que no necesitabas de ese equipo. Mira, es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Hay mucha gente que cataloga a un luchador por el grupo, por los compañeros que tiene. Pero por algo estamos ahí, ¿no? Por algo nos escogen, por algo nos invitan. Saben de la capacidad. Ahora lo estamos demostrando. Que a pesar de que somos luchadores estelares, como los infernales, nos estamos acoplando y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y estamos dando ese sabor que la gente no estaba degustando, ¿no? El sabor nuestro, el de cada uno de nosotros. Y ahora lo estamos demostrando así. Y ahora prepararse euforia porque viene la eliminatoria por el Campeonato Mundial de Tercias. Y se pueden encontrar a los guerreros también. Seguramente que sí, porque ya lo vieron, son luchadores, así como lo dicen, de otro nivel. Y pues nosotros estamos también a expensas de eso, ¿no? Vamos a enfrentar a todos, también queremos esos campeonatos, vamos a ir con todos. Yo sé que mis compañeros son excelentes, son de muy buena calidad, tenemos muchas cualidades. Vamos, esperemos que ese campeonato también esté aquí en la cintura. Euforia, ¿te escuchas consternado? ¿Es la más dolorosa de tus victorias? Sí, sí, la verdad sí. Sí, es de un sabor no muy grato. Una victoria que yo creo que nadie, ningún luchador quiere ganar, menos un campeonato así. Una lucha normal es difícil asimilarla a un campeonato así. La verdad estoy muy triste. Estoy, no decepcionado, porque vuelvo a decir, son accidentes que pasan. Pero la verdad no es el resultado que yo quisiera, como lo hubiera querido haber conseguido. Como profesional de este deporte, ¿qué pensabas al momento de ver lo que lo estaban atendiendo? No, pues imagínate verte ahí mismo tú, ¿no? Es muy difícil pensar que en cualquier momento puedes estar tú ahí y que tu familia te esté viendo. Es muy difícil, la verdad que es una situación muy complicada. Y pues ni modo, la gente viene a ver un espectáculo, no les puede recriminar uno nada. Accionar es de público, ¿no? Que inconsciente, pero así es, de todo hay aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.